RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión La mañana de 30 minutos, contarles hombre que hubo capturas aquí en Quibdó de dos personas dice que los hombres fueron capturados en flagrancia en la zona minera de Quibdó en cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito del departamento de policía de Chocó realizó en las últimas horas la captura de dos personas por el delito de hurto los hombres conocidos como Albert y Heiber fueron capturados en flagrancia en instantes en que pretendían hurtarse una motocicleta marca Yamaha Plaka a un ciudadano residente en el barrio Zona Minera la motocicleta recuperada está evaluada en la suma de 8.780.000 capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri en turno por el delito de hurto y esta fue la motocicleta que fue recuperada por las autoridades de otro lado hay buena noticia para la Universidad Tecnológica de Chocó con medalla al mérito de la excelencia universitaria la UTCH ya tiene PHD en ciencias gerenciales la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela concedió el título de doctor en ciencias gerenciales al docente de la Universidad Tecnológica de Chocó Jarles Sirlein Beltrán Moreno en ceremonia llevada a cabo en la ciudad de Maracaibo de Estado de Zulia en la República Bolivariana de Venezuela el docente de la Universidad presentó como trabajo de grado una teoría que inventó el talento genial como nueva herramienta para la administración o la gerencia que le permite al administrador, gerente o líder actuar bajo condiciones más cognitivas que emocionales el nuevo doctor en ciencias gerenciales es hoy orgullo para el programa de administración de empresa de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la UTCH que aumenta día a día el número de doctores que hacen parte del proceso de información de alto nivel de la generación de relevo dice que en primer lugar darle gracias a Dios y segundo a mi Universidad Tecnológica de Chocó a su señor rector David Mosquera Valencia al rector Eduardo García Vega al presidente de ASPUS Jorge Perea González a la profesora Sara García y al señor Vicente Romaña a ustedes muchas gracias por darme la oportunidad de lograr una nueva meta en mi vida profesional muchas gracias por reconocer mis aportes académicos e investigativos que me hicieron merecedor a la medalla de la excelencia universitaria eso lo ha manifestado satisfecho el joven profesional Arlen Sirlein Beltrán Moreno que se incorpora a la planta de docentes y de investigaciones de la universidad a impartir los conocimientos adquiridos para aportar a la búsqueda de la acreditación institucional ahí está pues el amigo Arlen a él nuestras más sinceras felicitaciones por este nuevo logro personal y para la familia y para también una institución como la Universidad Tecnológica de Chocó que hoy a cabeza de David Mosquera Valencia pues ya tiene a todos sus doctores dictando clases enseñando todo lo que aprendieron en las diferentes universidades del mundo no únicamente dedicados a la dedicados a la parte investigativa sino también entregando las enseñanzas para que los alumnos se preparen mucho mejor y pues puedan tener conocimiento una foto aquí veo una foto aquí teme esa foto hombre déjenme yo veo las fotos yo veo las fotos de Bahía Solano Bahía Solano que está en fiesta Bahía Solano que todavía al parecer sigue en fiesta porque esto es de amanecida esto ve como amanecida en el municipio de Bahía Solano ahí ustedes pueden observar las fotografías de la gente de Bahía todavía festejando el festival de la Bahía hombre es que no contó esta vez con Leonel Zawadzki pero si contó con uno de los grandes artistas de la salsa del género salsa como es el hombre que fue a cantar sus buenas canciones ahí acompañado de mi parienta Juni Mena en esta fotografía importante pues lo que se vivió en este buen municipio en el municipio de Bahía Solano con estas fiestas hubo inconformidad así por un tema de VIP que hablaron de VIP pero bueno eso yo creo que eso pasa a segundo plano a veces porque el VIP pues lo hace en todos lados esta vez lo quiso hacer la alcaldesa y pues eso ha recibido rechazos por parte del pueblo solaneño pero en todas partes hacen el VIP pero bueno ahí está pues la información del mutio de Bahía Solano que estuvo de fiesta hasta el día todavía siguen de fiesta hasta el día de hoy 8 de la mañana 36 minutos pausa ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!